¿Qué es el plan de obras públicas? En el sentido de escuchar a un ministro de obras públicas de la Nación, plantear como lo planteó tan claramente, de que es la política la que va en cierta medida modificar los destinos de las personas y que es a través de la política y no del mercado que se van a poder llevar adelante las obras necesarias para el desarrollo del país y el desarrollo de nuestra provincia, para mí es sumamente alentador. Creemos que tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional van a poder llevar adelante este programa de obra pública que en base a reales necesidades que tiene toda la comunidad del Chaco y evidentemente esto va a permitir reactivar la economía, va a poder generar empleo, que por ahí también es uno de los ejes o los puntos más importantes que propicia este convenio. Gracias. 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 Gracias.